Dios les bendiga, amadas hermanas. Quiero saludar de una manera afectuosa, respetuosa, a mi hermano Noe Díaz, a su esposa, pastores presbiterial de este presbiterio, a mi hermano Jaime, a todo el pastorado de este presbiterio amado, a todas ustedes, amadas hermanas, un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Hoy estamos aquí alegres, hoy estamos aquí agradecidas, hoy estamos aquí esperando, amadas hermanas, esa gracia de nuestro Dios para cerrar este congreso con más, porque nuestro Dios siempre es de triunfo en triunfo, bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Quiero pedirle, mis amadas hermanas, que abramos la escritura en el Salmo número 51 y ustedes me van a ayudar a leer. ¿Me van a ayudar a leer del verso 1 al verso 10? ¿La gloria a Dios? Salmo 51 del verso 1 al verso 10. ¿Y dice, hermanas? ¿Qué? ¡Sí! ¿Qué? 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 el condición justo en la palabra y el temido procuro y el juicio. He aquí en la tarde he sido tomado y en el pecado y en el sitio de mis manos. He aquí con la banda de la verdad en el último y en los ejércitos de buenas hechos por tener esta alegría. Unifica bien con los ojos y se delirió. Láva bien y se levantan con la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se regalarán los derechos que han sabatido que esconde el rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí Dios un razón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aleluya. Gracias a Dios. Siéntese. Hoy vamos a hablar sobre este tema. ¿Cómo dice, hermanas? ¿Otra vez? ¿Puede levantar su mano y decir sí, yo? Es para nosotras. Gracias a Dios. Así que ese es el regalo de Dios. Vamos a tener ahí presente el Salmo 51. Vamos a regresar a él en algunos momentos. Y bueno, yo quiero decirles que efectivamente este es algo para nosotras. Gracias a Dios porque Dios ama a las mujeres. Hermanas, en muchas de las sociedades humanas y la mexicana no es la excepción. Las mujeres no tenemos un lugar de aceptación absoluto. Sabe que hasta casi mediados del siglo pasado, poquito más, las mujeres pudimos votar en México. Antes nosotras no teníamos derecho a votar. Sin embargo, en otras sociedades y aún nosotros viviendo en una cultura machista, la mujer no se le considera importante. Pero ante Dios sí somos importantes. Somos su creación. Aleluya. Dios no quiere que usted y yo vivamos una situación diferente, sino que nosotras vivamos en la plenitud que Él quiere. Y yo quiero pedirle que usted ponga mucha atención a esta frase que tiene que ver con el profeta Jeremías en su capítulo 31. Y quiero pedirle que también lea usted ahí sentada esta frase en la revisión 60. ¿Cómo dice Jeremías 31.3? ¿Lo quiere leer en su Biblia, hermanos? Porque ahí hay otras versiones. Pero ¿cómo lo dice su Biblia, la revisión 60, la versión 60? Jeremías 31.3. ¿Cómo dice? A ver, juntas. con amor eterno te he amado. Por tanto, dice el Señor, prolongué y se larga, y se más grande mi misericordia. Hermanos, cuando la palabra dice esto, nuestro Dios no cambia, nuestro Dios es Dios desde siempre, Dios es eterno, Dios es inmutable, Dios no tiene variación, cuando la Biblia hace un énfasis de te prolongué mi misericordia, no es que Dios se le haya cortado la misericordia, quiere que usted y yo entendamos que el amor de Dios por ti y por mí es tan grande, que ha extendido su grandeza, pero Él siempre ha sido fiel con nosotras, aunque nosotras hemos sido infieles, hoy es muy importante que cada una de las mujercitas aquí presentes, no solamente escuchemos, sino podamos creer y podamos hacer nuestro este amor que se nos ha entregado, muchas de nosotras hemos escuchado que Dios nos ama, y lo tenemos muy bien grabado aquí en tu mente, es más, te sabes el texto, pero pocas veces nosotras tomamos ese amor y lo aceptamos y lo recibimos y permitimos que nos vivifique y que nos transforme, pero este día, este domingo Dios nos trajo aquí para sentirnos amadas, para sabernos amadas, para reconocernos amadas, si nadie te ama, Dios si te ama, si no tuviste la bendición de tener unos padres amorosos, cariñosos, protectores, yo quiero decirte que Dios si te ama, si tu esposo no es la persona más amorosa del mundo, yo quiero decirte que Dios si te ama, y eso nos transforma, y esto nos tiene que transformar, aleluya, y bueno, me llama la atención comparar las versiones porque a veces nuestro entendimiento se abre, nuestra percepción de la palabra es mejor, dice la versión internacional, con amor eterno te he amado, por eso te sigo, digo conmigo, te sigo con fidelidad, así dice no hermanas, te sigo, Dios te sigue, quién eres tú y quién soy yo para que Dios nos siga, por favor hermanas, Él es Dios, pero su amor es tan grande que nos sigue, dice la nueva traducción viviente, yo te he amado pueblo mío con un amor eterno, di eterno, otra vez, no tiene fin, con amor inagotable, ¿qué dice al final? ¿cómo hermanas? me acerqué a ti, fíjense que hablaba con un varón, nuevo discípulo en la iglesia donde estoy, yo trabajo en el área del discipulado y le decía que los seres humanos a veces tenemos caminos paralelos a Dios, Él va aquí, yo voy aquí y Él está esperando el momento de cruzarse en el camino pero a veces los seres humanos vamos en otra cosa, vamos con nuestras decisiones, vamos con nuestras percepciones, vamos con nuestros problemas y no nos damos cuenta que Él está caminando junto a nosotros, esperando el momento en que se crucen nuestros caminos y que nosotros podamos reconocer y voltear y decir aquí estás y te necesito bueno pues Dios se ha acercado a nosotros y nos ha seguido con fidelidad mujeres amadas ¿para qué? para perdonarnos para salvarnos para darnos una nueva vida y dice el verso cuatro de este mismo capítulo yo te reedificaré y volverás a ser feliz ¿cómo hermanas? y volverás feliz yo no sé pero muchas de nosotras a lo mejor en nuestra vida sin Cristo hemos pensado que estamos completas que la vida nos sonríe que podemos hacer lo que queramos somos jóvenes tenemos fuerza tenemos capacidad y decimos no yo está completo pero cuando llegas a Cristo te das cuenta que no era así que eso era ficticio que no siempre estabas tan contenta como decías o como querías hacer notar que las cosas no sonreían como eran y que la verdad del Señor es que cuando llegamos a Él nosotras llegamos para ser transformadas para ser reedificadas Dios reconstruye nuestra vida Dios la construye verdaderamente nos da una razón de vivir nos da razones para seguir adelante y nos da una capacidad para poder disfrutar de lo que Él nos ha rodeado en bendición sin Cristo a veces solamente hay chispazos de felicidad a veces solamente hay ideas humanas de lo que creemos que debemos ser hermanas la Biblia dice que nacimos para ser felices así que hoy tenemos que hacer un análisis interno para preguntarme qué tan feliz soy qué tan satisfecha soy y yo quiero decirte que durante el desarrollo del tema nos vamos a dar cuenta que muchas de nosotras no somos tan felices como decimos ser o como creemos ser no hay nada más complicado para nosotras que tener contentamiento somos mujeres hermanos si el esposo te regala algo si no te regala nunca me regala no es que nunca me dice es que nunca me regala cuando llega con unas flores llora ¿qué hiciste? ¿pa' qué? mira te traje esta blusa ¿esa? ese no es mi color a mí no me gusta me aprieta si te la compra verde porque es verde si es azul porque es azul si es blanca porque es blanca y a veces los hermanos varones terminan diciendo no entiendo si hago porque hago si no hago porque no hago somos complicadas que si la suegra que si los hijos cuántas de nosotras ¿verdad? el regalo de 10 de mayo y hermanas nosotras ay nada más para eso te alcanzó o no y no nos dan gusto no estás a gusto con los zapatos porque tú querías el coral dice un hermano hermana me mandaron a comprar una bolsa coral ¿qué es eso? ¿cómo es el coral? y el hermano estaba angustiado porque no encontraba el coral porque la hermana tiene zapatos corales ¿sí? hermanas el contentamiento no es lo nuestro humanamente hablando hay mujeres que son alegres por naturaleza pero son las menos siempre estamos quisquillosas pero Dios nos llama a ser felices porque cuando llegamos a él él transforma nuestro interior y entonces todo lo que nos rodea y sobre todo su presencia nos dan contentamiento bendito sea Dios entonces con amor eterno nos ha amado aleluya yo no sé si usted ha estado presente en alguna de las campañas de evangelismo que utilizamos un modelo de trabajo una forma de evangelizar que se llama clínica del alma y en clínica del alma utilizamos este folleto que usted está viendo en pantalla y que se llama así un diagnóstico para el alma y regularmente le decimos a las personas y hoy te hago esa pregunta ¿alguna vez le has hecho un diagnóstico a tu alma? y la gente se nos queda viendo ¿cómo? nunca había escuchado eso ¿se puede? ¿qué es eso? y entonces empiezan un recorrido donde les vamos explicando lo que enferma nuestra alma los problemas familiares las angustias en lo económico la ansiedad y el miedo que nos genera la situación de violencia como vivimos y así vamos avanzando hasta que en alguno de esos momentos la gente estocada por el Señor y empiezan a llorar hermanos y empiezan a decir yo tengo ese problema si mi alma está enferma y entonces al terminar le decimos lo que más enferma nuestra alma es el pecado hermana yo te vengo a decir que el alma es el espíritu interior con el que Dios nos formó tú no solo eres cuerpo ayer los hermanos nos hablaban del cuerpo somos seres integrales levanten sus manos y es para que no duerman hermanas no se me vaya a dormir usted no solo es cuerpo usted no solo es emoción usted tiene un espíritu un alma hecha para relacionarse con Dios la gloria a Dios nuestra alma está diseñada para estar en comunión con Dios por eso Adán y Eva en el primer momento antes de revelarse estaban tan felices con Dios por eso se paseaban por el jardín por eso Dios hablaba con ellos uno a uno porque el Señor nos creó con un espíritu con una alma que se relaciona esto es el estuche lo que verdaderamente es usted está acá adentro si eso es lo valioso eso es lo que tiene vida eterna eso es lo que va a vivir por la eternidad con el Señor somos diseñadas para estar en comunión con Dios diga comunión con Dios otra vez ahora como que desayunó ande usted comunión con Dios el pecado que es desobediencia a sus reglas nos aleja de Dios ante Dios no hay pecados grandes o chiquitos pecado es pecado es que yo solamente digo mentiritas blancas pecado por muy reluciente que sea la mentirita pecado es que esta mujer es asesina hermanos trabajé un tiempo apoyando el ministerio carcelario y conocí a la mata viejitas yo no sé si hasta acá les llegaron las noticias de esta mujer que asesinaba ancianas en la ciudad de México una mujer más o menos así de alta no gorda fornida porque es luchadora entonces uno llega y dice si es una mujer que impone pero esta mujer esta mujer tiene un alma que está llamada a ser amiga de Dios como la suya si usted y yo nos comparamos decimos no ella lleva como muchas mujeres muertas yo no yo soy moral yo no le hago daño a nadie yo trato de portarme bien si hermana pero eso no justifica que tú y yo no seamos pecadoras todas las aquí presentes somos pecadoras porque hemos ofendido a Dios y en la medida de ser pecadoras nosotras estamos alejadas de Dios el pecado no solo nos aleja de Dios nos lleva a muerte espiritual quiere decir que mientras yo no tengo a Cristo en el alma mi ser interior no tiene vida no tiene la vida de Dios está en una condición de muerte de deficiencia de carencia absoluta y yo estoy en una condición complicada nuestra alma se enferma por eso hablamos de sanidad del alma de la mujer por muchos años trabajé con el folleto felicidad para evangelismo por muchos años hermano de hecho conocí con ese folleto aprendí a evangelizar felicidad pero al tiempo como van cambiando la sociedad me voy dando cuenta que la felicidad empieza a ser un concepto muy complicado muy ambiguo muy diferente y entonces preguntarle a la gente tú eres feliz muchos nos dicen que sí porque dice que en sus borracheras él es súper feliz y entonces nos empezamos a dar cuenta que este término de felicidad ya no daba la información que nosotros queríamos en el evangelismo y al estar orando al estar orando el Señor nos llevó al pasaje de Isaías donde tiene su base fortaleza para el alma en una versión de la palabra de Dios así dice no busques no compres lo que no es pan porque ven a mí porque yo te daré fortaleza para el alma y ahora la sociedad de este tiempo se identifica muy bien cuando les dice está usted cansado por dentro los problemas lo agobian los problemas nos enferman los problemas nos desalientan los problemas nos llevan a la depresión las angustias las ansiedades y las personas dicen sí entonces usted necesita fortaleza para el alma y entonces la fortaleza para el alma viene cuando usted reconoce que Jesucristo es el hijo de Dios le pide perdón lo recibe en su corazón y le dice que quiere vivir cerca de él por el resto de su vida ¿sí? nuestra alma se enferma por el pecado pero no solamente se enferma cuando nosotros estamos en condición de pecado amadas mujeres nosotras somos esclavas del enemigo el enemigo puede hacer con nuestra vida lo que quiera puede llevarnos a las condiciones más terribles que un ser humano pueda vivir por eso usted no entiende como un licenciado como un hombre con una trayectoria profesional como una mujer con una trayectoria tan extraordinaria en su vida personal ahora está sumida en el alcohol y en la droga y hay mujeres en el lugar donde trabajamos hemos topado con profesionistas que perdieron familia perdieron casa perdieron dinero perdieron todo y andan como gente de calle porque el alcoholismo los destruyó tuve la oportunidad de hablar con una mujer profesionista que había llegado a puestos elevados en el ámbito de gobierno pero ella tenía una adicción la adicción al sexo adicción al sexo y empezó a tener una vida totalmente relajada una vida de uno y otro compañero sexual tuvo muchos problemas en su trabajo porque su adicción le llevaba a querer tener relaciones sexuales en donde fuera con quien fuera perdió su empleo perdió otro empleo llegó a tal grado su adicción hermanos que se empezó a deteriorar y entonces al no quedarle otra cosa empezó a prostituirse una mujer con maestría una mujer que había tenido una familia pero que esta situación la había destruido pero allí la encontró Cristo aleluya así que mientras Cristo no haya venido por su iglesia todos los pecadores tienen oportunidad de reconciliarse con Dios hay una puerta hacia la libertad hoy es importante que nosotros digamos que hay una puerta hacia la libertad México necesita escuchar que hay una puerta hacia la libertad hacia la libertad hacia la libertad de la depresión de la angustia del problema económico de la enfermedad de la soledad Dios está con nosotras Dios nos ama Dios ha salido a nuestro encuentro y nos ha seguido pero que necesitamos hacer el Salmo 51 es un buen ejemplo de un hombre que reconoce que ha pecado que ha ofendido a Dios usted lo leyó y dice en esta parte que nosotros tenemos que reconocer amadas hermanas que nosotras hemos estado primero Dios quiere que nosotras conozcamos que hemos nacido en pecado en una naturaleza pecaminosa dice en la versión internacional yo sé que soy malo de nacimiento los pecadores no podemos dar a luz otras personas más que pecadores con una una capacidad interna de nuestro espíritu de ir siempre al mal así nacemos pero Cristo nos perdonó Cristo ha dado su vida por nosotras y hermano nos llama para que nosotras dice el salmista yo reconozco mis transgresiones si nosotros queremos llegar a un tiempo de encuentro con Dios a un tiempo donde vivamos una vida diferente hermanos tenemos que detenernos y reconocer que le hemos ofendido hay una diferencia entre nacer en un hogar cristiano y ser cristiano algunas personas dicen yo soy de cuna evangélica hermano la evangélica es la cuna tú no tú no porque tú eres pecador nací en un hogar cristiano hermana soy una mujer que vive en una familia del ministerio que bueno que bendición pero eso no te hace salvo eso no te hace cristiano ser cristiano es que recibas a Cristo en el corazón y le pidas perdón por sus ofensas esto mamás nos tiene que alentar tu hijo no es cristiano porque lo traigas a la iglesia tu hijo va a ser cristiano cuando reciba a Cristo en el corazón no es responsabilidad de la instructora del campamento infantil de los pastores que ellos reciban a Cristo los responsables de que reciban a Cristo somos nosotras tenemos que sembrar en ellos una vida de confianza en Dios tenés que ser una mujer receptiva saber el momento de tus hijos algunas de nosotras hermanos damos bibliazos a Tony son a todas horas nuestros hijos nos ven dándoles con la Biblia y sabe que así no los vamos a ganar para Cristo así los alejamos de Cristo porque lo que menos quieren es una mujer que los carcoma que les esté picando a cada rato si no tuvieras otra música si no te vistieras así si no hicieras si no me contestaras te va a contestar se va a vestir y va a tener esa música porque todavía no es de Cristo cuando Cristo venga a su corazón tú vas a ver el cambio en su vida aleluya pero que necesitamos hacer pedir perdón pedir ayuda al Señor y sabes una cosa mujer si somos sinceras y creemos seremos perdonadas libres llenas de gozo hijas de Dios hay hijas de Dios aquí hay hijas de Dios aquí cuando cuando eres hija de Dios estás en el punto exacto para iniciar una vida extraordinaria de la mano de Dios platicando con algunos hermanos del ministerio en varios lugares hemos llegado a la conclusión que lo menos aburrido que puede pasarnos en la vida es ser cristiano ser cristiano es terriblemente emocionante o no hermanos por Dios todos nosotros tenemos una experiencia de donde Dios nos ha sacado de como Cristo nos ha ayudado de donde nos sacó el Señor que hizo por nosotros y a veces en momentos extremos hermanos ahí está Dios con nosotros si a veces llegamos muy cansados a veces vamos a lugares y viajamos aquí viajamos al otro y luego el otro y luego la otra responsabilidad pero maravillosamente cuando llegas al lugar ahí está la gracia de Dios sosteniéndote yo les decía que el año pasado que viajé hermanos como creo que nunca en mi vida había viajado así por la campaña en Cancún había momentos en donde ya no podía más cansada enferma me dolía todo hermanos todo y mire que ya no estoy en edad de que me duela todo porque si no las cosas se empiezan a complicar hermanos y hermanas era cosa de solo poner el pie en el aeropuerto y pum se quitaban mis achaques se quitaba mi cansancio y empezaba una dinámica de Dios extraordinaria y yo decía si Señor estás conmigo sé que estoy haciendo lo que quieres porque cuando empiezo a hacer esto tú vienes a mí con nuevas fuerzas porque tú me levantas porque tú restauras porque tú das en la economía y en todo bendito sea Dios por ello cuando le servimos a Dios mujeres el Señor nos da el privilegio de estar en primer lugar en primera fila para ver las bendiciones y los milagros de Dios yo sé y vamos a hacer una pausa yo sé que en este lugar yo espero en Dios que la mayor parte de ustedes sean hijas de Dios no de nombre de hecho salvas perdonadas que en algún momento de tu vida tú has llegado al Señor para decirle perdóname y a esas mujeres yo les pido que con sus ojos cerrados ahí en su lugar le agradezcan a Dios el perdón que les ha dado pero quiero llamar al corazón de las mujeres que nunca han recibido a Cristo yo no sé si aquí hay una mujercita que no ha sido salva pero yo quiero decirte a ti que Dios te ama que Dios quiere perdonarte que Dios quiere ser tu padre tu Señor y si hay alguna de ellas aquí los demás con sus ojitos cerrados cierren sus ojitos y si alguna de estas mujercitas alguien está aquí que no ha recibido a Cristo yo te pido que levantes tu mano gracias 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 por su sinceridad gracias en sus propias palabras le digan a Dios Dios perdóname ven a mi corazón ven a mi corazón quiero ser llamada tu hija y permíteme orar por ti te podrás poner de pie a las mujeres que levantaron sus manos si no has recibido a Cristo aquí no veniste para que te critiquen aquí no veniste para que te señalen aquí veniste para recibir de Dios así que te voy a pedir que sin pena sin mortificación ponte de pie en tu lugar ponte de pie y dile a Dios hoy quiero creer que tú me amas hoy quiero creer que tú moriste por mí hoy quiero creer que tú eres capaz de perdonarme y en tus propias palabras tú le vas a pedir a Dios las que están puestas de pie le van a pedir a Dios perdóname quiero que vengas a mi vida y los demás vamos a orar por ustedes Padre en el nombre de Jesús hoy en sus vidas que la alegría del eterno de Dios esté con ellos y les bendiga y les sostenga alabados en el nombre de Cristo hoy queremos pedirte que las hagas hijas que las hagas tuyas que las hagas tu propiedad y que a partir de este día ellas reciban Señor de ti bendición y crecimiento en su vida espiritual gracias por salvar gracias por amar bendito sea el nombre de Dios Amén las demás vamos a levantar nuestra mano y vamos a moverla y con este movimiento les vamos a decir a ellas bienvenidas bienvenidas a la familia de Dios mis queridas mujercitas que están de pie si tú fuiste sincera y hoy le pediste perdón a Dios ahora eres parte de la familia de Dios bendito sea el nombre de Dios a su nombre a su nombre levanta sus dos manos y dice aleluya gloria a Dios dice la palabra de Dios que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente y en la iglesia de Cristo también tiene que haber felicidad porque hoy varias mujeres han decidido por Cristo al nombre de Cristo la gloria a su nombre a su nombre Dios está con nosotras aleluya aleluya gracias amadas pueden sentarse que extraordinario es vivir esto esta es nuestra tarea en el mundo amadas hermenes conduzcamos a mujeres y a hombres y a jóvenes a Cristo el Señor aleluya vamos a pasar ya estamos en el camino pero en el camino nos vamos a encontrar tropezones obstáculos piedras hoy Dios quiere que no solamente sepas que fuiste llamada para ser salva se acuerdan como decíamos cuando estábamos en la primaria o en la secundaria pasamos de que de panzas eso quería decir que pasábamos con que con seis pero el gusto era que pasábamos no hermanas de panzas yo quiero decirte algo Dios no quiere que entremos de panzas o al cielo perdona la expresión pero a veces parece que lo único que nos interesa es que no me vaya al infierno entonces no pues le pido perdón y ahí hago como que soy cristiana y ahí como que voy al templo y ahí como que crezco eso es pasar de panzazo pero Dios no quiere eso Dios quiere vidas plenas dile a la de al lado Dios quiere vida plena para ti si está durmiendo despiértala sacúdela abrázala vidas plenas vidas de poder vidas de autoridad vidas plenas a su nombre gloria fíjate bien Dios crea en nosotras un corazón nuevo gracias a Dios gracias a Dios ayer aprendimos que Dios no es lo que yo siento muchas veces tú vas a querer sentir que Dios está aquí y a veces abres los ojos y dices y luego ¿qué pasó? es que no siento es que no se trata de sentir se trata de creer si primero crees después sientes cuando me bauticé tenía 15 años sí 15 años 15 años y pues crecí en una familia cristiana después y fui salvo hermanos gracias a Dios fui salva a los 11 años me bautizo pero tengo toda esa información que luego vamos captando en la iglesia no es que algo tremendo una bendición tremenda no 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 qué cosa qué manera que se movió el cielo sentí calor sentí frío me sacudieron el piso y todas esas cosas entonces cuando me bauticé yo decía ¿qué va a pasar? yo así hermanos esperando que los cielos se abrieran y ese tipo de cosas y no se abrió el cielo y no pasó nada nada extraordinario es más que yo me acuerdo creo que ni lloré y los hermanos no así no a veces calculamos nuestra bendición en la cantidad de clínex que usamos si me paro del altar así hermanos y me acabo la cajita de aquí de los hermanos entonces si la bendición fue extraordinaria no es cierto no es cierto muchas veces eso solamente nos desahogamos solo nos desahogamos y si yo me desahogo con el hermano con la hermana yo me siento bien me siento mejor y por eso tú te paras del altar y dices ah caramba si funcionó si no es que desahogarnos siempre nos va a ayudar pero no quiere decir que wow que bendición hermanos y cuando me fui para la casa iba yo un poquito triste poquito desalentada porque yo esperaba cielos abiertos y así como relámpagos saliendo nada pero cuando llegué a la casa es la primera vez que sentí una paz una paz hermanos que se tocaba un silencio me acuerdo que estaban pintando mi casa y en ese entonces yo estaba durmiendo en la sala ahí estaba mi cama pero ahí había una paz extraordinaria una paz no mía una paz espiritual que me llenó de una presencia maravillosa no todo es emotivo nuestra relación con Dios puede ser emotiva porque somos seres emocionales por eso lloramos hay hermanos que lloran más que otros no es cierto apenas está dirigiendo y está llorando otros son más mesurados ¿verdad? menos emotivos algunos son muy serios otros no son como yo hermana ¿sí? algunos hermanos me dicen hermano usted no predica usted actúa no hermanos así soy soy más expresiva ¿sí? otros no otros son muy serios muy bien llevados pero eso no quiere decir que Dios no esté con ellos nuestras emociones nuestra vida espiritual no deben depender de las emociones y de las percepciones a nuestro alrededor nuestra vida espiritual se fundamenta en la fe en su palabra aleluya Dios dice el cumple donde dos o tres estén congregados en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos entonces no son despreciables las guardias de oración donde habemos tres o dos o sí ay no ya no voy nada más son dos ¿pa' qué voy? hermanas si tú llegas diciendo hoy Señor se cumple somos dos y aquí estás tú en medio de nosotras y hoy vamos a hacer de esta oración que el cielo se mueva porque tú estás con nosotras nuestra actitud cambia eso es lo que tenemos que trabajar mujeres de Dios que podamos ir trabajando conforme a Dios pero fíjate bien que Dios nos da la alegría nos salva nos perdona nos hace sus hijas pero a veces nosotras ¿qué dice? no nos mantenemos y mañana no en este congreso bueno ¿qué les digo? me voy llena saturada de Dios y digo ahora sí voy a llorar ahora sí voy a leer la Biblia ahora sí voy a ir al templo ahora sí voy a creer en Dios y para el jueves más o menos y para el domingo ya casi no y para en 15 días quién sabe y lo dicen hermana no la vemos desde el congreso este bueno hermana es que pues he tenido algunas cosas que me han impedido no somos firmes y constantes por lo tanto nuestra relación con Dios se estropea se enfría la Biblia dice que somos tibios y a los tibios que el Señor nos vomita de su boca perdemos el primer amor no nos enfriamos de ya hoy estoy caliente y al ratito estoy frío no, no es así cuando usted hierve agua tarda tiempo en enfriarse ¿no es cierto hermana? entonces lo mismo pasa con nuestra vida con Cristo se puede ir enfriando y entonces ya no tengo tantas ganas de ir al templo leer la Biblia no, no, no no me atrae no orar que barbaridad en dos minutos yo termino ya no sé qué decirle a Dios me decía un muchacho a ver hermana ¿cómo le hago? porque a mí en menos de cinco minutos se me acaba el parque ya no sé qué decirle a Dios ¿cuántas horas? cinco minutos horas cinco minutos ¿por qué no horas tres? ¿en serio? sí tres en la mañana tres en la tarde tres en la noche ¿cuántos minutos son al día? pues como doce ¿tú crees que se pueda? pues sí si le echo ganas si puedo ah bueno pues vamos a orar doce minutos esta semana todos los días y dentro de ocho días nos vemos ¿qué pasó? sí pude hermana sí pude ah perfecto ¿te parece bien si seguimos otra semana con doce minutos diarios y hermana y a la siguiente semana ¿qué pasó? ¿qué crees hermana? ya no hago doce minutos ya oro cinco seis minutos cada momento ah pues tú síguele y así estuvimos hermanos y después me dijo gracias a Dios ya puedo orar una hora completa no, no, no no te haces cristiano hoy y mañana estás orando dos horas no, no es así empiezas con cinco minutos con tres minutos con cuatro minutos en las secundarias aprendí a orar y tenía una amiga que era mi mejor amiga hermana Patty Santiago de Vallarta y pasábamos al deltario y decíamos cinco minutos cinco minutos y hermanas era reloj en mano vamos a orar cinco minutos se acabó párate y así pero después se nos olvidó el reloj se nos olvidó el tiempo y ahí estaba la presencia de Dios llevándonos y acariciándonos ¿si hermanos? el más interesado en que usted tenga relación con Dios es Dios entonces ahí está su ayudador ahí está su ayudador ¿qué les parece? si antes de que nosotros pasemos a la siguiente diapositiva bueno vamos a pasar yo quiero pedirte que ahí donde estás tú digas tres veces Jesucristo es el Señor ¿lo podremos repetir tres veces? Jesucristo es el Señor Jesucristo es el Señor Jesucristo es el Señor cuando tú lo dices y tú lo crees estás proclamando ¿proclamando qué? una verdad bíblica y le fue dado un nombre que es sobre todo un nombre ante el cual se dobla toda rodilla alguna vez hace ya algunos años llegué al templo y estaba mi pastor con una mujer endemoniada terrible la mujer se hacía como serpiente espantosa hermanos y me asusté pero no habíamos muchos cristianos habíamos como tres y entonces cuando volteo hacia un rincón veo que está un varón y por lo que percibo es pareja de la mujer que está ahí en el piso revolcándose muy feo y el hombre está así y entonces yo digo pobre varón debe estar asustado no entiende qué está pasando entonces pues yo me le voy a ir a explicar qué está pasando ¿verdad? entonces me acerco con esa persona y yo le digo oiga buenas tardes ustedes acompañan a la señora y medio me dice que sí y entonces le digo esto ya le había pasado usted sabe qué está pasando pero yo le quiero explicar para que él no se asuste esa es mi intención hermanas cuando yo me doy cuenta este varón empieza a hacer unas caras muy feas y a retorcerse y yo digo ay no él también está poseso y empieza a tener unas caras espantosas y se empieza a contorsionar en la silla y hermanos cuando se pone de pie estaba más o menos de mi estatura de verdad delante de Dios estoy ese hombre empezó a crecer y empezó yo creo que más o menos a esta altura llegó su cabeza y yo así y me acordé de todos los hermanos de mi presbiterio que podían estar en ese momento y yo dije ¿por qué no están aquí? y me acordé de mi esposo y de otro hermano de mucha oración y yo dije ¿por qué no están aquí? ¿y ahora qué hacemos? ¿allá o aquí? ¿no? y hermanas así pero el Señor maravilloso y perfecto dijo a mi corazón pero estoy yo y eso puso fe en mi corazón y empecé a reprender primero de lejitos porque estaba grandote hermanos y yo le hacía así ¿no? y sabes una cosa solamente me acordé de este texto porque hay un hombre que sobre todo un hombre ante el cual se dobla toda la rodilla y toda lengua confiesa y ese hombre empezó a bajar su estatura y se empezó a doblar y terminó de rodillas reconociendo al Rey de Reyes cuando tú repites hay poder en la sangre de Cristo no es manda no es frase mágica es el reconocimiento a la muerte perfecta de Jesucristo y hoy podemos decir hay poder ahora dilo creyendo otra vez con nosotros está el Dios Jesucristo que hizo el sacrificio perfecto por nosotras todo maldad toda enfermedad y todo pecado quedan bajo los pies de Cristo así dice la palabra toda situación del alma toda situación de pecado queda bajo el poder del Señor Jesús y el Señor quiere que nosotras sepamos algo que es importante para nuestro crecimiento personal el Salmo 51 10 que tú te conoces y te sabes en la versión 60 crea en mí oh Dios y renueva otra vez juntas crea en mí dos versiones la versión internacional y la nueva traducción viviente quiero que veas como dice y las frases para resaltar están en rojo crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva la firmeza léelo por favor devuélveme devuélveme tengamos firmeza de espíritu y que seamos obedientes la nueva traducción viviente dice lo leemos hermanas crea en mí oh Dios dos cosas son trascendentes en la vida cristiana sin ellas no caminamos sin ellas no avanzamos y sin ellas no recibimos todas las bendiciones que Dios tiene para nosotras firmeza fidelidad y obediencia te pregunto y no me contestes que tan firme eres en tus decisiones con Dios ahora si voy a leer la Biblia ahora si y el martes tienes la Biblia ahí en tu cama hasta bibliazo seguro en la cara porque te quedaste dormida ahora si voy a orar de verdad hermanos voy a orar suena tu celular suena el trabajo ladra el perro hermanos todo para distraernos y tú caíste en la trampa ahora si voy a ir al templo de veras que si ahora si la femenil me va a ver aquí estoy hermana lo que necesite y luego dice la hermana hermana no vino se me olvidó requisitos indispensables en la vida cristiana ¿cuáles son? obediencia ¿a quién o a qué? a la palabra a Dios ¿y qué dice la palabra? mujeres ese no nos gusta ¿verdad hermanas? mujeres están sujetas decía una hermana en mi presbiterio sí hermana yo soy muy sujeta sí su carota de enojada cada que el esposo le decía algo no mujeres están sujetas es que usted no sabe el esposo que tengo no la biblia no dice que si tienes un esposo así no se te releva de esa obediencia este que no dejemos de congregarnos si lo dice o no lo dice que seamos dadores hermanos hay una necesidad hermanas necesitamos mujeres que vayan y visiten a tal persona porque está enferma yo tengo mucho que hacer yo trabajo todo el día yo tengo muchos hijos yo tengo nietos y no estamos no hermanas mujeres obedientes esto de ser obedientes y de ser fieles se desarrolla en la vida disipular como hermanas por eso el interés del hermano Aarón y de los siervos de Dios de trabajar disipulado con nosotras el disipulado no solo es para el nuevo creyente mis hermanas que hoy recibieron a Cristo espero que sus congregaciones les identifiquen porque necesitamos traerlas para empezar a enseñarles la vida disipular el manual de disipulado básico y los manuales de disipulado avanzado y el libro de catecúmenos y la escuela dominical no solo son conocimientos a nuestra mente tienen que ser verdades que transformen el alma la vida disipular es ese proceso en el que yo hija de Dios entro al estudio de la palabra con un cristiano más maduro que yo que me empiece a enseñar cómo vivir eso que dice ahí llegó un joven estoy muy contenta porque son de las cosas que a mí me encanta ver se llama Alex es un hombre joven que llegó a nuestra congregación en mi congregación el único fruto de una campaña en el siglo XXI que tuvimos pero este muchacho este joven llegó con un corazón preparado para recibir a Cristo se hizo ahora hermanos que en el presbiterio compráramos todos los que teníamos invitados Biblias del Pescador y que cuando terminara la reunión de evangelismo le regaláramos a cada persona que aceptó nuestra invitación su Biblia del Pescador y se le entregaron a él y cuando llegó el primer domingo al siguiente domingo a la congregación él ya había leído Jonás y yo le dije ¿y por qué Jonás? porque Jonás fíjate que a mí me gustan mucho las caricaturas y yo vi la caricatura de Jonás hace mucho tiempo y ahora dije ¿a poco aquí está? pues vamos a leerlo para ver si es como la caricatura que yo vi dice oye pero qué malo Jonás no quería que Dios perdonara ni ni ve bueno esta persona ha empezado como esponjita a recibir tú te vas a dar cuenta cuando hay hambre de Dios cuando la persona a la que tú disipulas hermano está así todo lo que digas se da cuenta de cómo llegas a qué horas llegas cómo vistes cómo pones tu Biblia qué usas y lo empieza a absorber y yo no estaba en la Ciudad de México y otra hermana se encarga de atenderlos y me manda un mensaje ¿y ahora qué hago con la fiesta de muertos? me empiezo a dar cuenta que me siento incómodo con estas celebraciones pero cuál debe ser mi actitud qué debo hacer y le empiezo a contestar ah sí ya había identificado algo así pero qué bueno que me lo dices ¿y qué hago con esto? ¿y cómo le digo a mis papás? ¿y ahora qué estoy? oye y les puedo decir que están mal no, no es el momento no es el momento respeta a tu familia Dios nos va a poner el momento pero no participes no comas de lo que se ofrendó a los muertos ¿sí hermanos? eso es vida disipular le estoy enseñando contextos y le estoy explicando cómo vivirlo y la persona la va asimilando cuando nosotros tenemos vida disipular yo quiero decirles que Dios empieza a verse nuestra vida y la pregunta es ¿qué eres? ¿creyente? ¿o? ¿qué dice ahí? ¿quién eres? ¿qué eres? ¿creyente? ¿o discípulo? hay una diferencia entre ser creyente y cuidado la palabra de Dios dice que los demonios también creen entonces creer no solamente hay que actuar ¿sí? el creyente murmura ¿y qué más dice ahí ese cartoncito? y reclama el discípulo obedece y se niega a sí mismo si hay diferencia ¿se dan cuenta hermanas? el creyente reclama que le visiten y el discípulo hermanas visita ¿sí? ¿por qué no vienen a mi casa? es que el pastor nunca viene a mi casa es que el hermano la presidenta nunca están en mi casa estoy enferma estoy enferma sí el creyente quiere todo eso no digo que sea malo pero el discípulo visita el creyente entrega una parte de sus ganancias el discípulo entrega su vida el creyente es un grupo de soldados acuartelados aquí hay un grupo de soldados acuartelados aquí estamos y no es malo pero ¿qué crees? los discípulos son soldados invasores invasores ¿por qué? porque ahí donde trabajas vas a conocer que Cristo tiene todo el poder porque ahí donde vives las mujeres y los hombres empiezan a decir pues algo debe tener esa señora porque hace esto platicaba con los hermanos que nos trajeron como a veces nosotros creemos que los demás no nos ven y sucede que los demás llevan un récord sobre nosotros impresionante le decía que cuando empezaron mis viajes hermano por el trabajo de fortaleza pues yo mi esposo ya estaba con Cristo entonces yo trataba de salir de casa muy discretamente porque en la Ciudad de México es difícil la situación entonces según yo cuando me llevaban en carro metía mis maletas antes al carro siempre iba mi hermana por mí yo le decía mete el carro para que yo meta la maleta y que no se noten que me voy y un día mi vecino me dijo oye dile a tus hijos que ahora que tú no estás lo que necesiten lo que necesiten a la hora que sea y yo ah gracias a veces no crees que te estén viendo pero te están viendo y sabe una cosa cuando somos discípulos de Cristo tenemos dos cosas que hacer hablar a otros del Señor y alabarle aleluya aleluya entonces cuando estamos hablando de que Dios sana el alma de la mujer si hermanas si hermanos Dios nos sana pero tenemos que avanzar por voluntad propia en las cosas que Dios nos dice que debemos avanzar hay un área de Dios y un área de nosotras nosotras tenemos cosas que hacer cosas que cumplir porque así es Dios Dios quiere que nosotros tengamos nuestra voluntad Dios no viene y se mete a fuerza en su corazón Dios le va a respetar si usted no quiere hablar con él él no va a hablar con usted no lo va a forzar le va a esperar y algunos hemos abusado de esa espera de nuestro Dios entonces para que yo tenga una vida firme y una vida obediente yo tengo que ser discípulo de Cristo entonces hoy tienen que tomarse decisiones yo me he dado cuenta en mi vida personal como yo voy tomando decisiones a ver hermanas como se comen un elefante si sus caritas y eso que tiene que ver con la navidad no como se comen un elefante algunos están pensando en tortilla en pan un elefante no los vamos a poder comer a mordidas nunca de un solo bocado es un ejemplo burdo pero un ejemplo real que nos clarifica que en la vida las cosas no se hacen todas juntas y todas al mismo tiempo es de poquito a poquito como avanzo en la vida cristiana así de poquito en poquito hoy entrego mi enojo yo soy enojona bueno hoy se lo entrego a Dios y por un tiempo Dios va a tratar con mi carácter o soy preocupona o soy miedosa o tengo este problema otras yo soy floja otras cosas yo soy chismosa si otras no me gusta leer a mi no me gusta leer y entonces pues eso de leer la Biblia no es lo mío bueno voy de a poquito en poquito pero si soy constante va a llegar un momento en que yo voy a hacer esas cosas muy bien para la gloria de Dios y para un beneficio para mí le vas te vas a poner de pie y le vas a decir a la hermana de atrás a dos hermanas que estén junto a ti crecer nos beneficia ponte de pie ponte de pie herman listo dos y ustedes ya llevan como diez levanta tus manos crecer nos beneficia otra vez gracias a Dios ahora abraza al de al lado y dile que bueno que estás aquí abraza abraza al de al lado que bueno que estás aquí que bueno que veniste alabado sea Dios porque estás aquí gracias a Dios pero siéntense a ver ahora ya calladitas difícil hermanas difícil pero se puede me dicen si no lo logré poderles transmitir que la vida cristiana no es un ininterrumpidas actividades de culto 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 no es así la vida cristiana es firmeza en decisiones y obediencia y entonces empiezo a caminar en la vida de Dios siempre siempre mientras estemos aquí con esta naturaleza tendiente al mal todas las mujeres por maduras espiritual que seamos vamos a tener que entregarle algo a Dios para ser transformadas si como me ha buscado el enemigo a través de situaciones de enfermedad hermanos hace dos años estuve a punto de una biopsia por en senos porque había posibilidades y ahí llegué al momento de la biopsia yo le decía Dios por favor por favor ten misericordia y hermanos me expulgaron dijo la doctora ultrasonido todas las tomas de mastografía que se puedan imaginar hasta que la mujer dijo sabe yo creo que no es necesaria la biopsia en este momento pero en tres meses la quiero aquí y si hay un cambio por pequeño que sea es biopsia está bien gracias señor y regresé a los tres meses y gracias señor si y después de hacer birras cuatro dos si estoy bajo vigilancia pero ahí está la misericordia de Dios y luego esto y luego lo otro y luego lo otro y hermanos mi decisión a veces si me me que porque porque impacta porque lo que te dicen que tienes o que vas a tener o que crees que tienes porque a veces ni siquiera es diagnóstico médico es lo que crees que tienes y el enemigo aquí en esta sí ahora sí te mato ahora sí ahora sí ahora sí y yo le dije señor voy a avanzar hasta que tú me digas basta y hermanos cuando tomé la decisión de voy a avanzar se acabó que busca moverme angustiarme sacarme de la jugada que caiga en la angustia en la desesperación eso busca con nosotras todas las veces en la vida cristiana es Dios me habla de algo lo tomo lo hago mío lo creo y avanzo me acabo de dar cuenta que que con los que no cuido mi cuerpo hermanos tenemos que salir con decisiones hoy muchas de las mujeres mexicanas dicen a mí no el papá Nicolau pero ni soñando me lo hace primero muerta me han dicho hermanas pues hermana quiero decirte que delante de Dios eres responsable de lo que le pase a tu cuerpo cuando tú ya no puedes entonces entre el señor pero tienes que ser responsable de tu cuerpo decía un hermano un amigo de nosotros vecino imagínate a mi esposa es hipertensa es diabética se come una pancita así de grande se toma su coca su café de olla y luego le dice hay hora para que el azúcar no se me suba hermanas Dios es un Dios coherente escuchaste Dios es un Dios coherente cuando nosotras tenemos hacemos cosas que van contrarias a su voluntad y que la familia en nuestra salud en nuestras decisiones vamos en contra de lo que Dios dice pero eso si en el momento del problema ay señor por favor ayúdanos eres una mamá regañona enojona gritona mandona y cuando tus hijos están desfogados que quieren hacer todo menos vivir en la casa entonces si ay señor por favor ten misericordia salva a mis hijos mira señor se están yendo a las drogas hermana muchas de nosotras hemos orillado a los hijos a salir de casa muchas de nosotras con nuestra conducta y nuestra actitud hemos impulsado empujado permitido que el esposo sea infiel porque a mi no me toca porque conmigo no y entonces porque no eres amorosa porque no perdonas eso tiene que ver con la vida cristiana eso tiene que ver con doblar tu cabeza y decir como me dolió lo que hizo como me lastimó lo que me dijo pero vengo delante de Dios y ahí si lloro y me desahogo pero después de que me desahogo tomo decisiones delante de Dios me levanto y camino trabajé con una mujer con una problemática terrible en su matrimonio terrible hermanos además por temperamento melancólica son de las que lloran con cebolla o sin cebolla quejumbrosa no, 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 no y entonces sí qué dolor los hijos toda la situación que había pasado pero una vez hermanos que empezamos Dios empezó a trabajar ahí le decía camina el esposo se fue y la abandonó y entonces no, no, no bueno no, no podía con ella misma ok llora y por un tiempo sí aquí estoy llora conmigo sí ande pues llore usted pero después bueno ya lloramos lo suficiente te parece y se me volteaba a ver así sí, sí hermana aquí está ya se acabó la chilladera nos levantamos oramos y caminamos y ahora me dice la hermana ay no la hermana ya han visto cómo me trató le digo hermana seguirías llorando no ya desahógate llora va a haber tiempos de llorar tiempo de hacer duelo llora hermana de verdad llora entristécete Dios nos hizo con esa capacidad pero no te quedes ahí levántate a veces es decirle Señor dices que tú me pones manto de alegría sobre espíritu triste yo lo recibo yo lo creo tu manto de alegría y caminas y sabes que cuando tú eres firme cuando tú eres obediente Dios cumple sus promesas yo doy testimonio de que Dios pone manto de alegría sobre espíritu angustiado mi esposo está con Cristo y mi hija mayor está con Cristo tiempos fáciles no pero aquí está mi Señor me ha permitido conocerle de una manera que no lo esperaba cuando me empiezo a entristecer entraba un mensaje un canto una visita o su presencia bendita hermanos toma decisiones y camina entrega lo que te estorba ponlo a los pies de Cristo todas las veces que sea necesario habla con Dios de lo que te atora en la iglesia en la familia en la economía en la emoción en lo físico dile Señor no sé cómo cuidar mi cuerpo no sé cómo cuidar mis emociones no sé qué tipo de temperamento soy no sé cómo establecer mi relación en la iglesia no sé cómo relacionarme con el pastor no sé qué hacer con la esposa del pastor hermanas es que a veces es que a veces es que es la hermana es que por la presidenta de la vanguardia no vengo no hermana aquí Señor aquí te entrego mira mi relación no es mejor tú sabes por qué no nos podemos entender pero yo quiero amarla como tú dices y hoy decido amarla y cuando tú decides Dios te respalda y te sostiene bendito sea el nombre de Dios pero vamos a ver que hay algunos obstáculos en el camino que tenemos que identificar para que no ganen ventaja sobre nosotros el Señor nos dice que no ignoramos las maquinaciones del enemigo y que no debemos dejar que gane ventaja que puedo obstaculizar que puede detener el crecimiento de una mujer que ha recibido a Cristo experiencias traumáticas por experiencia traumática se entiende una experiencia que nos causó dolor o daño y ejemplos miles y yo quiero pedirte que antes de que avancemos cierres tus ojos y le digas al Señor si algo de lo que se va a hablar en mi vida o aún de lo que no no se va a hablar aquí es mi condición que me atora para crecer recuérdamelo y quítalo para que yo pueda caminar contigo Padre pedimos que por tu bendito Espíritu